Esto está que da miedo, oficialmente voy a ser el primero en intentar comer la mayor cantidad posible de tamales en solo 10 minutos Tengo aquí alrededor de 11 mil calorías, lo que tengo que hacer es consumir tan solo 10 tamales en 10 minutos Y de ser así estaría completando este reto al que me invitaron Si logro comerme mínimo 10, tendría 500 pesos y si no lo logro tendría que pagarlos al doble, solo bien Este plato está muy muy pesado, así que estoy completamente listo, sin perder tiempo con las hojas ¿Qué tal amigos? Yo soy Ale y hoy me encuentro aquí porque me han retado a comer la mayor cantidad de tamales posibles Me encuentro aquí afuera de Colchon's Pizza, el lugar donde he hecho retos de comida Donde tienen la pizza hamburguesa gigante de 4 kilos que me he comido Específicamente afuera del Metro Constitución de 1917 en la línea 8 Y además aquí en las mañanas venden tamales Y hoy estoy aquí con mi amigo Juan que me retó para comer esta cantidad de tamales Él es Juan, es dueño de este negocio de tamales Y miren, aquí está el tamaño de los tamales que ofrece Están muy muy grandes realmente Yo pienso que cada tamal pesa alrededor de unos 400 gramos más o menos, si están bastante pesaditos Y pues aquí él nos ha puesto un reto bastante interesante Si yo logro acabarme al menos 10 de estos tamales en 10 minutos Él me va a dar 500 pesos Pero para hacerlo aún más interesante Si yo no acabo con este reto, yo le voy a pagar al doble de los tamales que consuma El precio de cada tamal tiene un costo de 20 pesos Así que voy a ver que tal me va con este reto Yo voy a pedir sabores variados porque aquí tienen tamales gourmet Es otra cosa que está bastante padre de aquí Cuéntanos, ¿de qué sabores tienes aquí? Hola Alex, pues tenemos gran variedad como suadero con salsa verde Verdolagas con carne de puerco Costilla con nopales, costilla con morita, costilla con tres chiles Champillones con queso, choriqueso, hawaiano, tres quesos Los tradicionales de mole, verde, rajas De dulce de guayaba con lechera Mazapán con nuez, chocorrol Una gran variedad tenemos, aquí los esperamos Pues ya vieron, aquí tienen tamales de todo tipo de sabores Son tamales gourmet Y pues además recuerden que si ustedes quieren venir a probar esos tamales Les voy a dejar la dirección en la descripción del video Tienen dos lugares donde se ponen Ambos se los voy a dejar aquí abajo Y pues vamos a ver que tal me va con este reto Gracias por invitarme Hola tía, gracias por venir Miren, además de los tamales También me voy a tomar un champurrado ¿Este de qué es? Este es de nuez Un champurrado de nuez Ya es bastante, son bastantes calorías Ya de por así un tamal tiene alrededor de 500 calorías Entonces con el champurrado y todos los que me voy a consumir Así que muchos likes a este video Porque hoy me voy a consumir fácil Unas 12 mil calorías en el desayuno Oficialmente esta va a ser la primera comida de mi día Ahorita son las 11 con 11 de la mañana 11 con 12 ya dieron Así que les pido muchos likes para este video Porque fácil, hoy voy a consumir unas 11 mil calorías Para empezar el día Tenemos aquí dos champurrados Entre los dos tenemos entre 800 y 1000 calorías Todos los carbohidratos provientes del azúcar Y además si logro acabarme ese tamales de un centón Estaría consumiendo unas 10 mil calorías Entonces fácilmente estaría consumiendo 11 mil calorías Así que que valga la pena Dejen su manita arriba Y por supuesto suscríbanse Y pues de paso tenemos un fondo super padre Aquí a nuestras espaldas Porque además de vender pizzas Aquí también nos ofrecen tamales por supuesto Y también un buen lugar para pasarla mientras comes Estos son juegos arcade En este lugar nos ofrecen juegos desde consola de Xbox Entonces es un buen lugar para pasarla bien Y de paso nos sirve como buen fondo para hacer este reto de comida Así que mientras me voy a empezar a tomar mi champurrado de nuez Y vamos a comenzar con el reto amigos Esto está que da miedo Oficialmente voy a ser el primero En intentar comer la mayor cantidad posible de tamales En solo 10 minutos Tengo aquí alrededor de 11 mil calorías Lo que tengo que hacer es consumir tan solo 10 tamales en 10 minutos Y de ser así estaría completando este reto al que me invitaron Claro que si puedo voy a seguir comiendo Tengo aquí nada más 17 tamales Que si están bastante pesados Entonces la meta Lo mínimo que debo comer son 10 tamales en 10 minutos Así que vamos a ver si podemos lograrlo Tengo aquí 2 champurrados Tengo también un agua Pues ya estoy completamente listo Pedí sabores de todo tipo De gancito De pastor con piña Y de 3 quesos Así que voy a ver que tal me va Voy a intentar comer la mayor cantidad posible Solo vean Este plato está muy muy pesado Ya tengo aquí mi osito listo Con el cronómetro Hola, hola Bueno, listo Si logro comerme mínimo 10 Tendría 500 pesos Y si no lo logro Tendría que pagarlos al doble Así que estoy completamente listo Sin perder tiempo con las hojas Rayos Ya está apareció Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Los contaste cuando te comiste? Yo también perdí la cuenta Yo perdí la cuenta ¡Te llevaba 30! Vamos a dejar la cuenta Tenemos aquí 17 tamales Este 1 2 3 4 Y 5 Me comí 12 tamales 12 tamales ¡Ay! 12 tamales 12 tamales 12 tamales ¡Ay! ¡Bastante difícil! Es que La textura de De los tamales Es bastante difícil para comer Aparte se desmoron mucho Entonces Creo que Me resta mucho tiempo Estar comiendo De esta forma Porque tengo que estar Desenvolviéndolos Quitándole lo que tienen adentro Y en general creo que Es muy muy pesado comer esto Pero bueno Si se logró La verdad es que ya ni tiempo Me dio a tomarme Ni siquiera los chapurrados Si estuvo bastante difícil Creo que El hecho de estar quitando El tamal de la hoja Fue lo que más me quitó tiempo Estarle quitando Todo lo que tiene adentro Y en si también En general también La masa que tienen los tamales Es bastante difícil A la hora de comer No está como Pues si literalmente Es una masa Está muy difícil Estarla compactando Y masticando por supuesto Pero bueno ya lo logramos Nos comimos 12 tamales Y si estuvo bastante difícil Pero aquí el dueño Nos dice que Este reto queda abierto Para todos los que quieran venir Si va a tener una espidad Con ustedes Les da 30 minutos Y quien se acabe Estos 12 tamales En 30 minutos Les va a ofrecer 500 pesos Así que si vienen Y creen que pueden comer Toda esta cantidad de tamales Pueden ganarse 500 pesos Pues aprendiste la verdad Es que pago Muchas gracias Bien aquí está Para que vean que es cierto Si ustedes Creen que pueden Acabarse esta cantidad De tamales en 30 minutos Van a ganarse 500 pesos Por mientras Recuerden que les voy a dejar La dirección En la descripción del video Y por supuesto Les invito a que vengan A probar estos tamales Que están muy muy ricos Tiene dos lugares Donde se pone Así que les voy a dejar La dirección de los dos lugares Y pues no me queda más Que agradecerles Por ver este video Pedirles que dejen muchos likes Porque fácil Ahorita nos comimos ya Unas 8 mil calorías Y si estuvo bastante difícil Por supuesto Les invito a que se suscriban A este canal Y que si conocen Otro reto de comida Que hay aquí en la Ciudad de México En el estado O quieren que intente uno desde casa Dejen en la cajita de comentarios Y estarán en un próximo video Yo les mando un fuerte abrazo amigos Cuídense mucho Saludos Chau 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 Chau.